¡Ay! A ver, tenemos un 35 que parece que consumió como 12, 36 y los cruzó con un 14. Quiere rematar un 69, pero pues no escupe, dice. No, pues, no lo vamos a tener que llevar, joven, a la delegación. A ver, joven, ¿qué consumió? Nada, ni que fuera yo drogadicto. ¡No soy un drogadicto! ¡Chile pelón! ¡Ah! ¿Y la jeringa en el brazo? Me sobra la sangre. La estoy sacando para ponerme pareja. A 32. Tengo HLNL, como la maestra. Y mando todo por DHL. Uy, joven, no, si anda bien jalado. No, yo creo que así no sale, ¿eh? ¡Ah, no! Si me vas a dejar salir, no me dejes salir. ¡No me dejes salir! Porque si salgo, si me salgo y me regreso. Yo soy bien fea de modos. Y de manos, porque no me he hecho el maniquí. Yo dejo el cumpleaños de esta nación. Pero no, no se va a poder. ¿Y cuál es su nombre? No sabes quién soy yo. ¿Sabes quién fue mi tío abuelo? Este no. En 1935 se hizo la expropiación petrolera a nombre de mi tío abuelo. Lázaro. Pues Lázaro. ¡Ah, el que resucitó! No, no, el general. ¿Electric? ¡No! El general. Lázaro. Cárdenas. Pero, mira nada más la ropa que traes. ¿Por qué no se compran unas botas buenas? Una ropa buena trae pura ropa. ¡Pinche! ¡Pídalo a Eugenio! ¡Dáselos, Eugenio! ¡Dáselos! Yo acabo de estar allí en su rancho. Pero para ti, mátame a mí. ¡Aquí! ¡Ahora! Chale, se me cae que se anda bien jalado. Jalada lo que sea usted. Mijo, mijo, ¿quién es tu máximo? ¿El máximo tuyo? ¿Quién es tu máximo? Ah, pues mi máximo es el chicharito. Tráeme a tu máximo. ¿Estás grabando? Tráeme a tu máximo. El máximo tuyo. ¡Máximo! Este, ¿pa' qué soy bueno? ¡Ay! ¡Ya me hicieron enojar! Tengo inmunodeficiencia de ácido fólico y harta hambre. Y ole, este... Estamos re preocupados porque ahora tenemos una patrulla con baba y ácido fólico. Pues ácido a chingar a tu madre. ¡Soy Belcebú! ¡Soy Belcebú! ¡Soy Belcebú! ¡Soy Belcebú! Gracias.